Bueno, que tal amigos, estamos hoy nuevamente, ayer subí un video y me veo en la obligación de aclarar un punto que un suscriptor me hizo ver, había un error en un cálculo y si bien no modifica el espíritu del video que era demostrar la diferencia que había entre calentar con energía solar o energía eléctrica o gas natural, vale la aclaración. El tema está acá, en este punto, de 27 a 43, en esta diferencia, yo en el video, en el minuto 5 del video que subí ayer, que empezaría esta explicación y no lo voy a cambiar, creo que no vale la pena, el punto que se quiere demostrar es lo mismo y no tiene sentido hacer otro video de 14 minutos. En el minuto 5 del video de ayer se muestra esto, yo lo que tomo acá es 257 por 43 cuando en realidad tendría que haber tomado 257 por la diferencia de temperatura o el delta de temperatura, que son 16 grados, es acá donde se incurrió en el error. Estos 257 litros, como ya estábamos viendo en el video, nos da 4.112 kilocalorías, es lo que tenemos que lograr, son esas 140.000 para calentar 7 grados los 20.000 litros. Voy a dejar acá arriba el video para el que no lo vio o se enganche y vea la primera parte, los primeros 5 minutos. Si dividimos 140.000 por los 4.112 que nos da este ciclo, resulta que lo vamos a tener que hacer 34 veces. 15 minutos calentando y si está bien dimensionado el sistema, con el caudal necesario, estos 600 metros de manguera se tienen que vaciar en 5 minutos, entre 4 y 5 minutos. O sea que va a estar 15 minutos detenido, 5 minutos funcionando. Y ahí vamos a hacer 34 veces ese ciclo, 15 minutos detenido, 5 minutos funcionando. Entonces lo vamos a poder hacer 3 veces por hora, porque 15 más 5 son 20. En una hora vamos a poder hacer 3 veces este procedimiento, lo que nos da 11 horas 20 minutos. Vamos a redondear en 12 horas. Bueno, 12 horas en un día es imposible porque nos agarra la noche. Así que lo vamos a dividir en 2 días de 6 horas de uso cada uno. Obviamente vamos a tener 8 horas de uso, porque el sol en verano es generoso y está un poquito más. Por lo tanto, lo vamos a extender a 8 horas para determinar el consumo de la bomba, que es el único consumo que tenemos. Como a las 10 de la mañana no es el mismo calor que a las 2 de la tarde, ese promedio de temperatura no lo vamos a compensar, lo vamos a estirar a 8 horas por día, por 2 días. Entonces, por cada hora la bomba solo va a funcionar 15 minutos. Recordemos que va a estar 15 minutos detenido, 5 minutos andando. 3 veces por hora, 3 por 5, 15 minutos va a estar la bomba funcionando en esa hora. Si tomamos las 16 horas, 8 de cada día, por 15 minutos son 4 horas de funcionamiento. Y esa bomba de un HP por 4 horas nos va a dar 3 kW. Eso es la energía que necesitamos para bajar todas estas calorías del techo, las mismas 140.000 kcal que nos consumirían 162,4 kW. Obviamente todos estos cálculos son en el papel. En la realidad hay muchos factores medioambientales que influyen en estos números. Pero no se puede demostrar todo acá. Creo que con esta muestra alcanza para fijar el punto. Lo que se quiere demostrar es la diferencia y por qué vale la pena tomarse el trabajo de hacer 10 espirales de 100 metros. Entonces, resumiendo, porque este video, como dije, es corto. De los 20.000 litros, 7 grados que hay que subir con electricidad son 162,4 kW. Que esto tampoco lo podemos hacer en un día. Con una buena instalación y consumiendo 3 kWh vamos a estar 54 horas en lograrlo. Si lo hacemos de corrido, son 2 días con sus noches y 6 horas más. Eso es lo que vamos a tardar. Obviamente la noche vamos a tener una pérdida de energía, pero no la vamos a estar contemplando. Porque si no, los cálculos son interminables. Pero vamos a tardar 54 horas en lograr este levantamiento de temperatura. Si lo hacemos solamente en las horas diurnas, bueno, cada uno que lo divida por la cantidad que lo crea conveniente. Los 20.000 litros con sol son 750 W por 4 horas son 3 kW. Lo vamos a dividir en 16 horas de 3 ciclos cada hora y en 2 días. Porque hacemos 8 horas y 8 horas en 2 días lo tenemos resuelto. O sea que de acá se desprende que es 54 veces más económico mover el agua que calentarla. Ayer en el video habían salido 66 veces y en realidad serían 54, lo más cercano. Pero bueno, es mucha diferencia igual. O sea, por más que diga 66 o 54, es mucha diferencia. Acá tenemos el consumo de electricidad, el consumo de electricidad con el sol y el consumo de gas. 15 metros es lo mismo de ayer, esto no varió porque el error estuvo en la diferencia de temperatura y no en la temperatura total como yo lo tomé. Durante el mes, calentar y mantener con electricidad nos va a dar este gasto que es casi 6 o 7 veces lo que consume la casa. Más lo que consuma la bomba, que no es mucho en comparación con este gasto mayor. Si lo hacemos con gas, son 220 metros cúbicos, más lo que consuma la bomba, que bueno, al ser siempre la misma piscina va a ser el mismo consumo. Siempre hay factores medioambientales que modifican esto. Y si lo vamos a calentar y mantener con el sol, solamente el gasto de la bomba, que puede estar más cerca de los 40 o 50, un poco menos que con gas y electricidad también. Pero hay que ver el tema del filtrado y la bomba que se utilice. Si hacemos cual ecuación, tachamos los iguales, vamos a ver claramente que calentar el agua con el sol es gratis. Pero claro, de alguna forma hay que bajarla, así que vamos a tener que gastar esa energía en bajarla. Bueno, como conclusión vemos que es 45 veces más económico calentar el agua y mantenerla con energía solar que con cualquier otro método. Pero esto es relativo porque los sistemas de gas y electricidad suelen usar la misma bomba de filtrado. Y con los colectores solares podemos usar la misma bomba de filtrado o una bomba aparte. Entonces ahí tendríamos un gasto adicional que habría que calcular. Esto es en cuanto a energía. En cuanto a valores, bueno, seguramente el gas sea más económico. Estos 220 metros cúbicos tengan un valor de billetera más económico que estos 2.430 kW. Pero eso depende de cada país, de cada zona y bueno, cada uno que lo vea en su factura. No olviden sumar el 30% de impuestos al costo del kW o al costo del metro cúbico y multiplicarlo por esto. Igualmente es muchísimo, es muchísimo. El valor del costo queda por su cuenta. Bueno, espero haber aclarado este punto y muchas gracias por todo. Chau, chau.